¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí les saluda Fer Alex. Una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje el remix de Farruko. Y para este remix se trajo a Sech, a Jay Wheeler, a Mike Towers, a Tempo. Y bueno, esto se llama La Tóxica Remix. Así que mi gente, antes de comenzar con esta reacción les pido como siempre que me sigan en Instagram. Ahí está apareciendo en la pantalla, búsqueme como Fer Alex Oficial para que no se pierdan de nada. Así que mi gente, no hay nada que decir, démosle play. ¡No! ¡Miren a ese corazón que está ahí palpitando mil veces por hora! ¡No! ¡Un intro de película, papá! Sech empezando con el intro, ¿eh? Casi siempre Sech empieza con los inicios, con los intros, porque la rompe, porque su voz es muy afinada. Sech es de todo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No! ¡Miren a Sech! ¡A este Sech! Ahí se encuentra con todo. Digo que se encuentra con la ropa verde, ¿eh? ¡Este Sech! No, qué remix más dulce que estoy escuchando. Un remix romántico. La Tóxica Remix romántico. Creo que va a ser un tema de amor y de desamor. A la vez de amor y de desamor, ¿eh? ¡No! J. Biller empezando, ¿eh? J. Biller ahí está dejando su granito de arena. Antes que explote este remix, les quiero pedir que dejen su like. Dejen su like y su comentario. 3, 2, 1, que explote este remix. 4, 3, 2, 1, que exploten. 4, 3, 2, 1, que exploten. Y se va pa' la calle. En busca de un jangueo. 3, 2, 1, que exploten. Le pongan música a la... ¡Uuuuuh! ¡Uh! ¡Uuuuuh! ¡Nah! ¡Qué rico que está sonando este remix, papá! ¡Nah! 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 Tremenda combinación J. Biller con Farruko. Nah, 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 Farruko se trajo a unos monstruos para este remix Se trajo a Sech, se trajo a Jay Biller, se trajo a Mike Towers, se trajo a Tempo No, no, no Ahí está dejando su granito de arena Mike Towers El chanteador, el mejor chanteador del momento, no, el mejor chanteador del momento, papá No, 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 la parte de Mike Towers, la verdad, me está gustando, me está gustando Si les está gustando, a ustedes igual, dejen su like, dejen su like No, 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 Mike Towers, siempre me sorprendes, siempre nos sorprendes a cada uno de nosotros Usted es un jefe de chanteo, papá Esa parte suena muy dulce, suena muy dulce esa parte No sé, mi gente, cómo lo están sintiendo este remix, cómo lo están sintiendo ustedes La verdad, suena impresionante, todos los artistas están dejando su tremendo granito de arena Ella no quiere enamorarse de nuevo Me está gustando más el remix que el tema oficial, este remix me está gustando más que el tema oficial de Farruko La verdad, este remix está sonando impresionante Suena muy dulce, todos los artistas cantan bien, afinan bien Hay un chanteador, que es Mike Towers, que dejó su granito de arena No, 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 este remix me gustó más que el tema oficial Y mi gente, perdón por pausar cada rato Estoy pausando por copyright, si no me bloquean el video Y en algunas partes, el audio de este tema va a estar ahí sonando un poco así, un poco robótica Voy a estar saturando en algunas partes el audio de la música Es por copyright, si no, me bloquean el video Ella no quiere movilita, vueltas al perro Lo dijo, lo confirmó este señor Usted es un jefe, papá, usted es un jefe Para amigo, para, para bro Sech nos está presentando un nuevo flow Un nuevo flow, ¿ah? Como que está cantando un poco grueso Se escucha un poco grueso su voz, en esta parte Nada, es un tema de perreo igual No, este, este remix, la verdad, es una bomba total En este remix hay perreo Hay desamor Hay amor No En este remix hay de todo Está para bailar No, este remix Es de todo Es de todo Ahí llegó el DJ Ahí llegó el DJ ¿Qué le dije a mi gente? Que en este remix se encuentra todo Hay perreo Hay para bailar Hay para llorar Hay para enamorar Está de todo Creo que ahora es Es hora de Perrear Donde están Donde se encuentran Todas las personas que les gusta perrear Si se encuentran en esta reacción Dejen su like Yo no sé Yo no sé perrear Así que Bueno Bueno Voy a seguir escuchando Nomás Voy a seguir escuchando Tremendo Tremendo el video Igual Este será Tempo Yo pensé que era un DJ Creo que es Tempo El que está cantando No Usted es un jefe Igual Papá Parame la pista DJ Ahora empieza Otra vez Hace ratito Estábamos En otro mundo Hace instantes Estábamos en otro mundo Ahora regresamos A la normalidad J.Biller La verdad Tiene una voz Reafinada Tiene una Una voz Reafinada No Me sorprende Con cada tema J.Biller Siempre anda Sorprendiendo A todos Seguramente A ustedes Igual les gustan Las canciones De J.Biller No A quien no le va a gustar Las canciones De J.Biller J.Biller Nos hizo llorar Nos hizo reír Nos hizo sonreír No J.Biller La verdad Últimamente Está rompiendo Mano arriba Las mujeres solteras Donde se encuentran Las solteras Si se encuentran En este video Las manos arriba Dejen su like Y su comentario Na 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 Farruko Igual Siempre nos sorprende Siempre Saca un temón Últimamente Farruko Está sacando Unos temones Cuando Cuando participa Con alguien Siempre la rompe No na na Farruko Es un jefe También Na Miren a esa chica Se animó a perrear Con los chicos Y también Los hizo animar A todos Ahora están perreando Todos Todos en esta pista Al final La verdad Terminaron Perreando Todos Al final Terminaron Bailando Todos No Este Este es un temón Escuché Un remix Un remix Brutalísimo Un remix Brutal Un remix Que está rompiendo Un remix Que está a fuego No Este remix Es de todo No No sé qué decirme Pero Me gustó Me encantó El remix Y este temita Va Para todas Las personas Que son Tóxicas Al final Terminaron Cantando Todos Ahora El corazón Se normalizó Hace rato Estaba palpitando Con todo Estaba palpitando Con todo Es porque El corazón Estaba sintiendo Este remix Estaba Escuchando Este remix Brutalísimo Y ahora Que se terminó La canción No palpito más Porque Se normalizó Bueno Mi gente Con esto Estaría Misión Al final De esta redacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La verdad Me encantó Este remix La verdad Me llegó al corazón Este remix Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Dejen su like Y su comentario Y si todavía No están suscriptos A mi canal Solo suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan De nada Así que mi gente Yo me estaría despidiendo Con esta tremenda Canción Hasta la próxima No se olviden de esto No se olviden de esto Que nos pronuncia Gracias.